El poderoso grupo novato de SM Entertainment, Aespa, ha ganado mucha atención desde su debut. Todos los miembros ganaron mucha popularidad ya que todos se jactaban de contar con imágenes excepcionales y habilidades de interpretación que son increíbles para un grupo novato. En particular, la miembro Karina ha atraído mucha atención por sus imágenes surrealistas con características perfectas que son como las de un personaje de IA. Algunos internautas han comentado que Karina se ve más bonita que su contraparte de IA. Recientemente, un internauta inició una discusión en una comunidad en línea sobre cómo Karina cambió el estándar visual para las ídolos femeninas de SM Entertainment. Explicaron, hay algo llamado linaje visual de SM. Todos los ídolos de SM Entertainment tienen la característica SM aunque sea un poco. Sin embargo, las imágenes de Karina no tienen precedentes y hay opiniones que dicen que ella no tiene a nadie que se parece y estableció un nuevo estándar visual. Otros cibernautas se unieron a la conversación y comentaron, Ella es tan hermosa, ella tiene la mejor imagen para convertirse en un ídolo que siento, realmente se ve como un CG. Karina realmente se ve como un personaje de juego, ella tiene una imagen única, en mi opinión tiene imágenes para JYP, sus otros vídeos, se ve tan hermosa, creo que estableció un nuevo estándar, es tan bonita, es simplemente tan perfecta, tiene un visual muy moderno. No entiendo lo que es SM Entertainment, no sé acerca de los efectos visuales de SM, pero ella es mi tipo ideal de visual, jajaja.